Este viernes 4 de octubre, los esperamos en el Ranchito Restaurant 2175 Norte de la Austria Ambiente 100% familiar Y Manning Promotion, Leti la Costeñita, Lino Promotion y Promociones Mazón Te presentan al nuevo Acapulco Tropical Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Cantando solo para ti, el nuevo Acapulco Tropical Adiós, adiós, a mi puerto costeño, adiós, adiós, mi jardín del sueño Además, la grandeza musical Rosa María era la más bonita, de todo el mundo y toda la humanidad Y Edgar y sus teclados En las mezclas, DJ Explosión de Tierra Caliente Para más información, llaman al teléfono 7736-808487 Apunten la fecha Este viernes 4 de octubre En el Ranchito Restaurant Allá nos vemos, compas Lleguen temprano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.